Bueno, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video En este video les voy a enseñar El nuevo truco Descubierto por mi mismo, no creo que nadie Más lo haya descubierto, porque estuve mirando En Youtube y nadie más lo ha hecho, y por eso se me ocurrió Subir este video, porque Es muy importante Para poder lograr Ser elegible en Bouchard Y pues así logré yo ser elegible En tan solo 3 días Y listo Puede usted tener hasta 10 espectadores En una sola partida Y si hubiera el CCUI ya a final de mes A usted le van a pagar Pues porque tenía los 10 usuarios conectados Entonces usted puede ganar 5 dólares o los 1000 diamantes Gratis, sin que nadie lo esté viendo Aparte de sus usuarios que usted creó Ahí, listo Bueno, entonces les voy a explicar Mire, aquí va con muestras de que Yo ya soy elegible Vamos aquí a tablero Vamos acá donde dice Yo ya tengo mi promedio de espectadores 5, 29 horas a las metidas Pues ya llevo transmitiendo varios días Y pues el truco lo hice hace como unos 4 días Y pues he estado así Practicando todos los días Transmitiendo para ver si me puedo ganar los 1000 diamantes Y ya voy creciendo Ahora ya no me ven bots Sino también me ven personas normales Y pues me alegra mucho Pues porque ya voy a un paso más De poder ser Un streamer de WeChat Bueno, en fin Entonces ya como pueden ver Yo si logré el promedio Eran 3 y ya tengo 5 de más Entonces lo que vamos a hacer es esto Vamos a agarrar todo Y les voy a mostrar Bueno, ya tengo la primera página creada Y vamos aquí a mi canal Aquí vamos a 1 Entonces acá Creamos otra cuenta aquí Con el nombre de Elian Bajeon Aquí buscamos esta Y buscamos Buyer Entonces entramos e ingresamos Y lo primero que vamos a hacer Es buscar la página principal Que se llama De Miguelito Bueno, entonces aquí va uno Dos perfiles ya Vamos a buscar otro Porque son 3 Entonces entramos a este Y tocaría crear otro más Porque este es el primero Y este no cuenta como vista Como espectador en el directo Entonces lo que hacemos es Poner una en modo invitado Y buscamos Buyer Bueno, en fin Lo que tienen que hacer es Que tengan 3 cuentas creadas Y la licenciación en Buyer Entonces lo que tienen que hacer Es que cada página que sea abierta Vaya a Buyer Y se meta a su perfil Y usted empieza Los deja ahí Antes de que empiece el perfil Los deja en su canal Los deja en su canal Antes de que empiece Y así va a completarlo Desde que empieza Hasta que termina Entonces así Transmite las dúferas Todos los días Con esos 3 espectadores Con esos 3 espectadores Y puede completar Los El CSU Entonces pues así lo logré yo Y pues ya soy elegible Como pueden ver Como pueden ver Ya soy elegible Entonces mire Ya somos elegibles Y listo amigos Si les sirvió el video Suscríbanse Y síganme En mi En mi canal de Buyer Que aparezco como De Miguelito Listo Muchísimas gracias Si les sirvió el video Compartan y suscríbanse Y denle like Hasta luego Nos vemos en un nuevo video